Y vamos con la penúltima pregunta por 25 millones. ¿Preparado, Anchón? Venga, a ver qué tal se me da esta. Y la pregunta es... ¿Cuántas veces se masturba usted a la semana? A. Una vez. B. Dos veces. C. Tres veces. Y D. Trece veces por semana. Pero, ¿cómo van a saber ustedes cuántas...? Anchón, están en juego 25 millones. A ver, quiero utilizar el comodín del 50%. Comodín del 50%. Vamos a ver qué opciones quedan. Venga, Anchón. ¿No se irá a plantar ahora en la catorceava paja? Digo, pregunta. No, no me planto. Pido el comodín del público. Su último comodín. Veamos qué piensa el público. Anchón, nuestro público se ha pronunciado y dice que usted tiene pinta de masturbarse trece veces por semana. Bueno, pues tendré que hacer caso al público. Venga, la D. Trece. Trece manolas. ¡Positivo! 25 millones para Anchón. Se planta o va por el doble. Nos jugamos ya los 50 millones. ¿Qué emperador romano sucedió a Calígula? A. Tiberio. B. Augusto. C. Claudio. D. Trajano. Joder, es que yo de geografía... Venga, voy a utilizar el comodín de la llamada. Comodín de la llamada. ¿A quién llamamos, amigo Anchón? A mi mujer. Ella hace la colección de fascículos. Seguro que esta se la sabe. Vamos allá. Diga. Perdón, pero creo que se ha confundido. Yo quiero hablar con Maite, mi mujer. Realización nos dice Anchón que el número marcado es el correcto. Oye, creo que es tu marido. ¿Qué le digo? Sí, sí. Maite es aquí, sí, pero ahora no puedo hablar. ¿Pero qué está? ¿En el servicio? No, está aquí mismo. O sea, no, sí, eso, eso, eso mismo, está en el servicio. Pero bueno, ¿se puede saber quién es usted? ¿Y qué hace con el teléfono de mi mujer? Nos quedan solo 10 segundos. Mira, cabrón, te vas a enterar lo que vale un peine. Oye, por cierto, no sabrás así, por casualidad, quién fue el emperador que sucedió a Calígula. ¿Cómo? Sí, mira. A. Tiberio. B. Augusto. C. Claudio. O D. Trajano. A. 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 ¿Tiberio? No. No, no, perdona, que estaba a otras cosas. Eh, Claudio, Claudio, creo. Coño, es verdad, la C. La C. Sí, gana los 50 millones. Eres bueno, Anjot. Muy bueno. Oiga, muchísimas gracias, ¿eh? Tenemos que quedar para invitarle a una cena. Eh, nada, hombre, déjelo, que su mujer ya se encarga de ello los martes. Usted sí que es amable, ¿eh? Ah, den un beso a mi mujer cuando salga del servicio. Vamos con la pregunta final, con los 50 millones. Venga, vamos. Aquí va la pregunta. ¿Qué sabor de chicle está más bueno? A. Menta. B. Fresa ácida. C. Clorofila. D. Hierbabuena. Vamos a ver, no entiendo, ¿cómo te voy a decir yo? 50 millones, Sanchón, piénsatelo bien, porque no te quedan comodines. Ya, pero esto es una encerrona. O sea, si después de deciros tres afluentes del río Bariloche, no me queréis dar los 50 millones, pues me lo decís. Una pista. Es que no, 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 no lo tengo muy claro. Venga, eh. Venga, la B, me tiro a la fresa ácida. ¡No, lo siento! Era la D, hierbabuena. Mira que lo había pensado, ¿eh? Carlos. Carlos, ¿qué te pasa? ¿No era el mejor chicle del mundo? Pues que te aproveche.